Con el objetivo de prevenir la entrada de presuntos delincuentes que alteren el orden en la comunidad de Viboricas de Hidalgo, en Chietla, pobladores bloquearon la entrada. Gilberto Rivera, director de Protección Civil, señaló que ya se realizan recorridos y se iniciaron pláticas de orientación con los habitantes. Pusieron la tranca, pero con la finalidad de negar el acceso a los que no son de dicha población, porque llegaban grupos a jugar fútbol en esa cancha. Ya ahorita nosotros ya estamos viendo recorridos constantes ahí para retirarlos. Eso está mero en la entrada de la tranca y la única finalidad de ellos es no dejar entrar a los que no son de pueblo, porque nada más iban a jugar o a causar daños a la población y no son originarios de ahí. Con el COVID se tuvo una reunión con los residentes e inspectores del municipio de Chietla en cuestión del COVID y del tema de linchamientos en general, que les dio una plática junto con el regidor de gobernación. Destacó que se estarán realizando recorridos de vigilancia, principalmente en los espacios deportivos. Se van a hacer más recorridos específicamente en las canchas de Buenavista, de Colacio, Viborillas y la Colonia Morelos, porque son las que frecuentan los muchachos para jugar fútbol y pues se arriesgan algún contagio, y no solamente ellos sino las familias de los mismos. El director destacó que en el caso de los comerciantes que lleguen a las comunidades, se les pedirá seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar ponerse en riesgo. El libre tránsito, porque también no les puedes negar que sigan su giro. Sigan las recomendaciones y las indicaciones de las autoridades por seguridad propia de su familia. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce si se cerrarán los accesos al municipio de Chietla. Pues se está tratando de no llegar al extremo, porque la mayoría de la población sí está consciente de la situación, saben que no es un invento, no es un juego, y están acatando últimamente ya las indicaciones.